...exige que sus autoridades demostremos con acciones, más que con palabras, que realmente estamos preocupados en la atención de sus grandes prioridades. Rechazo que algunos exfuncionarios a quienes otorgué toda la confianza para formar parte de mi gobierno, hoy formulen declaraciones irresponsables, alimentando con ello la inestabilidad y la incertidumbre política. Ratifico una vez más ante el pueblo peruano que nuestro compromiso es firme y este compromiso que tengo ante el país será siempre impulsando los cambios que necesitamos para construir un país más justo y más equitativo. Muchas gracias.